¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Una vez más acá, estamos conectados a través de La Voz del Sur, su canal digital desde Catamayo. Hoy nos encontramos ya prácticamente en lo que es el centro de San Pedro de la Bendita, esta hermosa parroquia del Cantón Catamayo, cuando las personas, la comunidad, hombres y mujeres se han dispuesto justamente para poder recibir a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, que en estos momentos ya está prácticamente arribando a lo que es San Pedro de la Bendita, dos horas de recorrido desde su salida del barrio Trapichillo, donde se celebró también una hermosa, dos eucaristías importantes, y ahora pues ya estamos acá, hemos venido caminando junto a ella, con un sol muy fuerte durante todo el trayecto, sin embargo esto ha sido también como un aliciente, como una prueba de fe para toda la comunidad que ha venido pues caminando ya durante este tramo, este último tramo para llegar a San Pedro de la Bendita, donde la sagrada imagen es recibida con aplausos, con oraciones, con música, sobre todo con ese corazón de la gente que la entrega a la Madre de Jesús, a la Madre Nuestra. Conocemos que a su llegada, luego de la eucaristía, presidida por el párroco de este lugar, el padre Eduardo Delgado, estará justamente, habrán actividades de orden también cultural, musical, acá en San Pedro de la Bendita. Se ha instalado pues lo propio, una amplificación, una tarima muy bonita, y vemos en lo que tiene que ver los pasillos donde se encuentran ubicados los arreglos también que han preparado la gente para recibir, como ella se merece, como una reina, como lo es aquí a San Pedro de la Bendita. De ahí están los amigos de la Policía Nacional, que visten un uniforme apropiado para este día, un uniforme blanco, son los motorizados de la Policía Nacional, que están liderando esta peregrinación, ya en la entrada prácticamente de lo que es el centro de San Pedro de la Bendita. Estamos ya a unos pasos nada más, de la iglesia, ustedes pueden escuchar el sonar de las campanas del templo, anunciando la llegada de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne a San Pedro de la Bendita. ¡Viva la vida en el Cisne! ¡Con más suerte, querido de su madre! ¡Viva la vida! Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, que viva la Reina del Cisne. Ahí está también la banda de músicos de la Policía y el ingreso triunfal a San Pedro de la Bendita de la Sagrada Imagen. La Virgen del Cisne, la Churonita como se la conoce también con mucho cariño. Ahí están sobre los hombros de los gancheros quienes año tras año acompañan, custodian también a que la imagen sea trasladada como corresponde, con el respeto y siempre pues velando por ella. Se dispone en este momento también a hacer la entrega oficial de la Sagrada Imagen y también las autoridades de San Pedro de la Bendita. En estos momentos se va a hacer el acto de rigor de entrega de la custodia a las autoridades eclesiásticas de la parroquia. La Virgen del Cisne La Virgen del Cisne Distinguido Padre Eduardo Delgado, párroco de la parroquia San Pedro de la Bendita Para la Policía Nacional es un orgullo cumplir con este tramo en la custodia, traslado y seguridad de la Sagrada Imagen. Hemos culminado el segundo tramo de retorno Catamayo-San Pedro de la Bendita sin ninguna novedad. Esperamos que el custodio quede en sus manos, listo a la Policía Nacional para su pronto destino hasta la parroquia del Cisne. Señor Teniente Coronel Calderón, caballeros y damas de la paz, bienvenidos y gracias por traerla con alegría, con fe, con amor, con devoción a nuestra queridísima Madre, la Santísima Virgen del Cisne. Que ella sea su ayuda, su protección, bendiga a su familia y a su noble institución. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. De esta manera se ha hecho la entrega de la custodia por parte de la Policía Nacional a las autoridades religiosas de San Pedro de la Bendita y en estos momentos se le va a colocar en el altar donde se le ha preparado para realizar la Eucaristía de bien llegada a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne y con los aplausos y la alegría de la gente que no iban a la reina del Cisne. Por favor les pedimos a los señores policías pasar al convento parroquial, por favor, todos en esta puertita de acá, a mi mano izquierda, por favor, para que se sirva un refrigerio a todos los policías, gancheros que nos han acompañado en este día de la peregrinación de nuestra Madre. Vamos a dar lectura a las intenciones para esta Eucaristía de las cinco de la tarde de bienvenida en honor a Nuestra Señora del Cisne. Por la salud de Caitlin García, por la salud de la familia Takurin y Bacela.